Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero ser tu amigo, quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. 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 Quiero estar contigo. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. 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 Amiguita, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Quiero estar contigo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu presencia, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en la mañana y la luz en la mañana y la luz en la luz en la luz en la luz en la luz. Que seas mi universo, que seas mi universo. Espérame por la mañana y la luz en la luz en la luz. Que seas mi universo, que seas mi universo. Antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio. Yo contigo quiero hablar, espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame desde temprano. Yo no quiero el día empezar, sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito, tu mirada sobre mí. Llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, espérame. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, espérame. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, 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 espérame. Espérame, Jesús, por la mañana Amado mío, espérame, ahí estaré Espérame Espérame, Jesús, por la mañana No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste Y sin duda Y sin duda haré lo que me pidas Viviré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo 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 No es como yo, aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre No es como yo, no es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad Son su color de piel No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo Aunque se haya hecho carne Y mi hermano Él se llame No es como yo No es como yo En el cielo está su trono Su poder lo llena todo No es como yo La creación toda Rodilla Doblará a sus pies No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No hay comparación No hay comparación No hay comparación No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno Es sublime y es eterno No hay comparación No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación 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 Preciosa sangre, que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas, la voz, ha quedado atrás el pasado sin Dios. Señor, fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta. Mi corazón te canta, Jesús. Preciosa sangre, que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas, la voz. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta. Mi corazón te canta. Jesús, 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 Jesús. Te veo en los ojos En los momentos de dolor te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol Cubriéndome Te veo en cada paso que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Cuatro Siempre eres fiel Andra Tres Tres Hasta personas Siento Kom Siento Siento filmmaking Siento Cam Amo Su Eres tú mi herencia, mi porción, lo que había anhelado, lo mejor, eres tú la parte que escogí, el mejor regalo que recibí. Eres tú mi complemento, mi mejor momento, eres tú. Eres el mejor amigo que pude tener en mi oscuridad, vi tu amanecer, volví a nacer. Es mejor estar un día, junto a tu altar, que toda una vida, sin tu amistad, y en otro lugar. Eres como el viento, como el sol. Has llenado todo lo que soy, eres paz en medio del dolor, eres melodía al corazón. Eres sombra en el desierto, agua y alimento, eres tú. Eres el mejor amigo que pude tener en mi oscuridad, vi tu amanecer, volví a nacer. Es mejor estar un día, junto a tu altar, que toda una vida, sin tu amistad, y en otro lugar. Es mejor estar un día, junto a tu altar, que toda una vida, sin tu amistad, y en otro lugar. Es mejor estar un día, junto a tu altar, que toda una vida, sin tu amistad, y en otro lugar. Gracias por ver el video Me dice que me ama cuando escucho llover Me dice que me ama con un atardecer Lo dice sin palabras, con las olas el mar Lo dice en la mañana con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas, así tan grande su amor Lo dice en las heridas, en sus manos y pies Me dice que me ama una y otra vez Me dice que me ama una y otra vez Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me ama una y otra vez Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que voy a ser Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamarme atención Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Donde al descubierto queda mi corazón Allí soy sincero Y es por tu gracia y tu perdón Y está lejos de tu perfección 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 No quiero verte de lejos Y está lejos de tu perfección 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 Gracias por ver el video.